¡Hola! ¡Ya están aquí! A ver. Las nuevas pistas. ¡La ruleta de preguntas! ¡Madre mía! ¡Qué pare esa rueda! ¡Pájate la pregunta! ¿Qué será esto, por favor? ¡Vamos a flipar! ¡Baila, baila! ¡Vamos en el jugo! Que nos podemos llevar sorpresitas, ¿eh? Puede que estemos ante la primera máscara de Masíger que no habla español. ¡Me muero! Y las revelaciones. Aquí puede pasar de todo. Más increíbles. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡La doña Jackdown! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Conécten! Los famosos ya están bajo nuestras estrictas medidas de seguridad. ¡Vamos a por ello! El fenómeno que ha triunfado más de 30 países. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilla! Tenemos el mejor casting de la historia de la televisión. Y esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué gran estrella será la siguiente? Tenemos estrellas de todo el mundo. En Ser Desenmascarada. Keri Hallway. Paris Hilton. Venga, hasta luego. Esta segunda parte viene muy fuerte. ¡Qué programón! ¡Más que singer!